La Procuraduría de Baja California informó la muerte del empresario de Tecate, Rubén Cortés Lupercio, que había sido secuestrado por desconocidos. Y esto no creen ustedes que desaliente a los inversionistas. Y qué curioso que subimos seis, ocho puestos en materia de turismo a pesar de la inseguridad. Esas son mentirijillas, hombre. Blancas. Pues es que un gobierno, lo hemos dicho aquí, no sé, varias veces. El gobierno tiene, bueno, los padres, no nos vemos obligados a mentir de muchas situaciones y a tener esperanzas e ilusiones. Sí, no, y esos documentales de promoción del, porque ni siquiera son, digamos, informativos, ¿no? De que este es el país, el sexto país más pujante del mundo en tales y tales. Unas imágenes ahí de campos floridos y señores, pues sí hay eso, pero también está el otro. Tú mismo lo piensas. Sí. Te vas de vacaciones, bueno, ¿qué lugares vas a escoger? ¿A dónde? ¿Tamaulipas? Michoacán. ¿Guerrero? Michoacán. Morelos, no. El presidente del país anda en giras turísticas en los lugares para promover el turismo, precisamente, nada más que tú él va protegido. En un nuevo hotel de lujo ahí en Cuernavaca que está en la carretera a Acapulco, en frente de un nuevo centro comercial, allá en tres veces que dejan los cadáveres en la carretera, en un paso a desnivel, los turistas que se asoman ven la gente colgada del paso a desnivel, paso peatonal. Qué feo es ese espectáculo, como lo hemos visto nosotros en fotografía, no causa la misma impresión de quienes ven, de veras, como dice Mario, pasas por un puente y encuentras cuerpos colgados. Pero yo creo que lo más impresionante, el cuerpo de la güera y con un letrero en su espalda desnuda. Un nombre propio. Semi-desnudo.